Don Mario, ¿cómo está? Buenos días. No le escucho yo bien. Si me permite un segundito, don Mario, porque no le escucho. Bueno. Ahí está, ahí está. ¿Cómo está, don Mario? Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Adela. Buenos días. Muy buenos días. Don Mario, cuénteme, ¿qué fue lo que concluyó este tercer estudio? ¿Qué arrojó? Bueno, lo que arrojó todavía faltan por analizar, se mandaron a analizar unos pedazos o partes del cuerpo de Débani. Se mandaron a analizar unos pedazos o partes del cuerpo de Débani para determinar la fecha exacta del fallecimiento de Débani. Se mandaron a analizar unos pedazos o partes del cuerpo de Débani.